¿Alguna vez se imaginaron un Renault Kwid eléctrico? Pues sí, hoy con ustedes el nuevo Renault Kwid E-Tech, la versión 100% eléctrica de este exitoso City Car. Para los que no saben, la marca francesa, que ya tiene más de 10 años en el diseño, desarrollo, producción y comercialización de autos cero emisiones, ahora espera democratizar los autos eléctricos con este modelo. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el nuevo Renault Kwid E-Tech, un pequeño auto que monta un motor eléctrico y una batería de 26.8 kWh, la cual genera 65 caballos, lo mismo que 48 kW y 113 Nm de torque, prometiendo una autonomía de hasta 298 km con una sola carga. Hablando inicialmente del diseño, seguramente ustedes ya han visto un Renault Kwid en la calle, y esta versión eléctrica pues es muy similar al modelo que ya conocemos, con una figura muy llamativa que hace que se diferencie de los demás City Cars o autos eléctricos de entrada, de hecho lo que busca Renault con este modelo es democratizar los autos eléctricos en nuestro país, con un auto que ofrece una buena autonomía a un precio asequible. En el frente el Kwid E-Tech se destaca por las luces DRL en LED, que son estas que están en la parte superior, esas son las luces día y las principales que están en la parte de abajo. Pero para que identifiquen, esta versión eléctrica ya no cuenta con la parrilla, sino que ahora es una pieza en negro brillante con unos acabados cromados, y en el emblema de Renault, ahí vamos a encontrar el puerto de carga. Para poder abrirlo tenemos que ingresar al auto, y desde aquí ya abrimos el lugar donde vamos a poder conectarlo a cargar. Este cargador es tipo 2 o combo CSS2, el de la parte superior es para la carga lenta y el de abajo para la carga rápida. Lateralmente es el mismo Kwid que ya conocemos, solo que esta versión eléctrica la vamos a identificar por el sticker de la parte de abajo, que cuenta con el emblema de E-Tech. Además, esta versión trae los espejos en negro brillante y barras de techo. Y un dato para que tengan en cuenta, es que el Kwid eléctrico cuenta con rines de acero de 4 pernos, con tapas muy bonitas, realmente no parece que fueran tapacubos, con llantas en medidas 175-70-14, ofreciendo una altura al piso de 16,6 centímetros. Los frenos son de disco en la parte delantera y de tambor atrás. Y pasando a la parte posterior, los stops cuentan con tecnología LED, iguales a la versión a combustión, y para que lo identifiquen fácilmente, en la mitad está el emblema de Renault y Kwid, y en el centro se encuentra la cámara de reversa. Adicionalmente, la marca incluyó un pequeño sticker, con la palabra E-Tech Electric, en el costado inferior derecho. Y más abajo se encuentra un pequeño botón, para poder abrir la puerta, el maletero o el baúl, el cual es de 290 litros de capacidad, pero realmente no está mal, teniendo en cuenta que es un pequeño City Car. Y podemos ampliar el espacio hasta 1,100 litros, si plegamos la silla trasera en una sola pieza. Ahora, debajo del piso del baúl, se encuentra la llanta de repuesto, que es del mismo tamaño de las que usa el auto. Y seguramente ya conocen o han visto un Kwid, así que nos sobra repasar las medidas de esta versión eléctrica, que es un pequeño auto que mide 3,734 milímetros de longitud, 1,500 milímetros de alto, 1,770 milímetros de ancho con espejos, con una distancia entre ejes de 2,423 milímetros. Por supuesto, gracias a sus medidas y a la distancia entre ejes, ofrece un diámetro de giro de 9,6 metros. Pasando a conocer el interior del Kwid y Tech, pues es muy similar al de su hermano a combustión, conservando los plásticos duros por todo el interior del carro, con texturas, digamos, acordes a su perfil. Recuerden que el Kwid es un vehículo de low cost en fabricación, pero me gustó que cuenta con algunos acabados, como estas piezas grises o el negro piano en la consola. Personalmente me gustó el diseño de las sillas, incluso el cabecero va pegado, además vienen forradas en tela, pero que denotan una buena calidad de fabricación y durabilidad. Además me gustó este acabado en crema en los bordes. Con respecto al volante, pues obviamente es de plástico, a diferencia de su hermano a combustión, este cuenta con cuatro radios y no podemos ajustarlo ni en altura ni en profundidad. Para ello, pues debemos ajustar la silla para lograr una buena postura. También cuenta además con botones para gestionar el control de crucero, que es con limitador de velocidad, pero ese botón se debe activar desde este lugar. Y del lado derecho cuenta con un pequeño botón que se llama Push to Talk para gestionar los comandos de voz por medio del celular. Detrás del volante se encuentra el cuadro de instrumentos totalmente digital, el cual combina una pequeña pantalla en el centro donde vemos la velocidad y toda la información de viaje. Y en los lados están los medidores para ver la gestión de la potencia, mirar qué carga tenemos, si estamos en eco o estamos abusando mucha potencia. Y del lado derecho podemos ver la carga que tenemos actualmente en el auto. Pasando a la consola central, el Quidditec cuenta con una pantalla de 7 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento llamado Media Evolution, el cual cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Además cuenta con botones exteriores para prenderla y apagarla. Y de este lado podemos subir y bajar el volumen. Aquí se encuentra el único puerto USB que es tipo A y un puerto auxiliar. Más abajo se encuentran una serie de botones que son muy importantes. Miren, estos laterales son para subir y bajar las ventanas delanteras. Este es para el bloqueo, las estacionarias y un botón eco que más adelante les voy a explicar cómo funciona. En este lugar se encuentran las perillas para gestionar el aire acondicionado. y en este lugar pues hay un buen espacio donde podemos llevar el celular, el botón para el control de crucero que les conté anteriormente. Este es para apagar el control de tracción, ese siempre debe estar encendido y una toma de 12 voltios. Y al ser un City Car pues no cuenta con apoyabrazos aquí en el centro. Eso sí, cuenta con un espacio donde podemos llevar la billetera, monedas, en fin, en las puertas hay buen espacio para llevar botellas o algunas otras cosas. Pero lo que más me gustó es que la guantera del frente es gigante. Y aquí viene un dato interesante del Quidditec es que como es un auto eléctrico pues cuenta con un selector para los cambios que es esta parilla solo cuenta con drive, neutro y reversa. Para poderlo parquear siempre estar en neutro y accionar el freno de mano. Ahora, hay algo bien interesante y quiero que tengan en cuenta es que cuando vamos a encender el auto nosotros damos vuelta a la llave que es tipo navaja. Bueno, se me hace curioso debería tener botón de encendido damos dos pasos esperamos que se prenda el tablero pisamos el freno y accionamos un segundo paso. Ahí ya nos da ok. Cuando está ok ya podemos poner drive o reversa. Y a pesar que este es un auto eléctrico de entrada que no cuenta con mucho equipamiento pues este modelo se complementa con un nivel de equipo interesante para su categoría como la dirección 100% eléctrica y de asistencia variable el cierre centralizado o cuenta con bloqueo central además cuenta con cámara de reversa ajuste manual de los faros y ajuste eléctrico de los espejos retrovisores. Ya pasando a las sillas traseras pues es el mismo espacio que ofrece el Quid que ya conocemos miren mi posición de manejo yo mido uno 76 y pues tengo las rodillas justas los pies también y la cabeza pues si me sobra un poquito de espacio y hay que tener en cuenta que el Quid y Tech está configurado para cuatro pasajeros por eso solo cuenta con cabeceros en los lados. Todo esto pues se complementa con vidrios eléctricos. Ya en cuanto a seguridad hay que resaltar que a pesar de ser un City Car 100% eléctrico de entrada está bien equipado trae por ejemplo seis airbags dos delanteros dos laterales y dos de cortina su hermano a combustión solo trae cuatro cuenta además con control electrónico de estabilidad asistente de arranque en pendientes frenos ABS con sistema de asistencia de frenado alerta de presión de neumáticos y anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños además el Quid y Tech trae el sistema Avas que es una alerta acústica o una señal sonora que alerta a los peatones cuando el vehículo rueda hasta los 30 kilómetros de velocidad ahora les voy a hablar del tren motor ya que debajo del capó el Quid y Tech equipa un motor eléctrico sincrono de imanes permanentes el cual desarrolla 65 caballos lo mismo que 48 kilovatios y un torque de 113 en newton en metro el cual es alimentado por una batería de 26,8 kilovatios hora de capacidad prometiendo una autonomía de hasta 298 kilómetros con una sola carga y como pueden ver el motor está ubicado en el eje delantero y así todo pues sobra un espacio como para haber puesto un fronk y llevar los cables de carga o algunos objetos ahora un dato importante que seguramente todos ustedes quieren saber es que con respecto a la batería recuperar el 80% de la energía toma alrededor de 3 horas en un wallbox doméstico de 7 kilovatios de potencia y ese tiempo disminuye a solo 40 minutos en caso de recurrir a un cargado rápido de hasta 30 kilovatios sin embargo con el enchufe portátil para tomas de 110 voltios esta batería de 26,8 kilovatios hora de capacidad puede tardar en cargarse hasta unas 9 horas aproximadamente ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño lo primero es mostrarles la aceleración suelto como pueden ver yo voy en 50 kilómetros por hora que solo tarda 4.1 segundos ahí ya voy en 100 en modo normal el carro puede llegar hasta 130 kilómetros por hora de velocidad máxima y si yo lo conduzco en modo eco la velocidad máxima se reduce a 100 kilómetros por hora ahora en modo eco también es importante contarles que eso mejora la eficiencia de la batería incluso hasta un 9% asegura la marca además de la frenada regenerativa porque como buen vehículo eléctrico pues con las frenadas miren ahí en el tablero podemos ver que se va regenerando eso hace que podamos prolongar el uso y la eficiencia de la batería ahora volviendo a la aceleración de 0 a 50 en solo 4.1 segundos eso es clave porque pues es un carro que está enfocado a la ciudad perfil mucho más urbano entonces uno lo que busca es tener buena respuesta en pedazos cortos entonces por eso la marca se enfoca mucho en el 0 a 50 en la medida que tengamos más velocidad pues vamos perdiendo obviamente eficiencia la batería en un carro que pesa pues tan solo 977 kilos ahora con respecto al manejo pues se siente un auto muy silencioso me gustó mucho es que debido a las baterías al peso de las baterías el carro se siente mucho más aplomado es muy diferente al quick normal ya que no se sienten ni los ruidos o vibraciones del motor de tres cilindros ni de la caja este se siente mucho más más sólido más robusto la verdad y un detalle que me parece muy interesante es que hoy en día que tenemos velocidades limitadas a 50 kilómetros dentro de la ciudad pues podemos usar el control de crucero con limitador que se activa desde este botón miren ahí yo lo activo y aquí yo puedo regular la velocidad entonces por ejemplo ahí le pongo 50 y por más de que yo acelere el carro no pasa de 50 kilómetros eso es bien clave en conclusión y como les contaba ahora pues es un auto muy ágil de manejar el tamaño pues hace que se mueva muy fácilmente en ciudad y la autonomía creo que es buena teniendo en cuenta el perfil del auto que es muy urbano y creo que es una interesante solución para la movilidad ahora hay que resaltar que la marca reforzó la estructura para esta versión 100% eléctrica y le incorporó una suspensión pues más robusta así como ruedas más grandes y unos frenos mejorados recuerden que son discos adelante y tambor atrás para los que quisieran comprarse uno el Quidditec está disponible en tres colores blanco ópalo gris diamond y gris lichen como este que tuve a prueba cuenta con una garantía de tres años o 110 mil kilómetros en el vehículo y ocho años o 120 mil kilómetros en la batería y en el sistema de tracción además de una garantía por corrosión de seis años y para que tengan en cuenta la marca sugiere que el mantenimiento que se le debe dar al Quidditec es hacer una revisión cada año o cada 10 mil kilómetros lo que primero ocurra con un precio de lanzamiento de 99 millones 990 mil pesos a la hora de publicar este video el nuevo Renault Quidditec promete convertirse en un superventas en el segmento de los autos eléctricos de entrada un modelo que promete una buena autonomía teniendo en cuenta el perfil urbano y que se suma al amplio portafolio de autos eléctricos que tiene Renault en nuestro país como el Twizy el Zoe E-Tech el Kangoo E-Tech la Master E-Tech y próximamente el Megane E-Tech ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Renault Quidditec o prefieren otro auto eléctrico por su precio? Como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!